Mi nombre es Douglas Jairo Velázquez Rodríguez, mi emprendimiento es Vivamos el Campo Turismo Rural, en que consiste una plataforma de servicios para el turista en el cual pueda encontrar todos los servicios de turismo rural que se prestan inicialmente en la provincia del Alto Ricaurte y en un futuro en Boyacá y el país. La primera satisfacción que tuve con apps.com fue la sencillez con que pude realizar el proyecto mediante la propuesta Canvas. ¡Gracias!